La iglesia católica ha tenido un papel fundamental dentro de la religión en la historia de la humanidad. Sin embargo, no está exenta de esconder secretos e información que muy pocas veces sale a la luz, pero de hacerlo, deja más de uno horrorizado por las historias que se encuentran bien guardadas en el Vaticano. Desde exorcismos y casos que siguen sin resolverse, como desapariciones de personas, este lugar sagrado dentro del catolicismo universal deja varios ejemplos que nos muestra muchas interrogantes. Partiendo de tal afirmación, podemos citar el caso de las monjas Josephine y María Rosendal, cuya historia dejará helado a más de uno, y en el siguiente video revelaremos con detalles que jamás han sido contados. Por ende, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y des tus impresiones en los comentarios. Sin más preámbulos, nos adentramos a este espeluznante caso. ¿Quién era Josephine Rosendal? Josephine Rosendal fue una monja que vivió en el siglo XVIII en el monasterio de Hohenguer, en Alemania. Su historia es una de las más sorprendentes y misteriosas de la iglesia católica, ya que se le atribuyó una concepción inmaculada. Es decir, un embarazo sin haber tenido relaciones íntimas, aunque la veracidad de los hechos siguen en discusión en la actualidad. Según los testimonios de la época, Josephine nació y se crió en el monasterio, donde llevó una vida piadosa y ortodoxa, y se conoce poco de sus familiares, y las razones por las cuales ella llegó al monasterio. Por otro lado, de su infancia hasta su juventud, solo tuvo contacto personal con los hombres del abad, es decir, misioneros y monjes. De tal forma, su conducta era ejemplar según relatos de aquellos años. En 1742, cuando tenía 24 años, Josephine quedó embarazada, para sorpresa de los monjes y algunos creyentes del poblado alemán, quienes creían en la inocencia y pureza de la joven mujer. Sin embargo, este hecho provocó un gran escándalo y revuelo en el seno de la iglesia católica. Ante tal suceso, Josephine afirmó que nunca había mantenido relaciones sexuales y que su embarazo era una providencia divina. Esta noticia llegó a oídos de la Santa Sede, quienes enviaron a un médico de confianza para examinarle y comprobar su virginidad. Lo que nadie esperaba, o al menos, creyeran, era que el resultado del examen físico del médico confirmaba lo expuesto por Josephine, demostrando su pureza e inocencia. De tal forma, Josephine no tenía signos de haber intimado con un hombre y tampoco presentaba ninguna anomalía física que explicara su estado gravídico. El embarazo inmaculado Ante esta situación, la iglesia católica declaró que Josephine había sufrido una concepción inmaculada. Algo similar evidenciado por la Virgen María según el catolicismo y cristianismo. En efecto, se consideró la concepción como un milagro y una señal divina, y se trasladó a Josephine a una capilla donde podía ser venerada y rezada por los fieles. Ante lo esperado y viendo que era testimonio vivo de aquella época a la experiencia vivida por la Virgen María, los religiosos esperaban que el hijo de Josephine fuese el segundo mesías o al menos un profeta bíblico encarnado. No obstante, el destino de Josephine y su hijo fue trágico. Josephine murió al dar a luz, debido a la pérdida de sangre, mientras sus hijos resultó ser una niña hermafrodita, es decir, que tenía órganos sexuales masculinos y femeninos. Tras revelarse el sexo del bebé y constatar que era hermafrodita, fue visto como una aberración y una prueba de que Josephine estaba poseída por el demonio. Pasaron los años de aquel suceso y la niña fue bautizada como María, siendo criada por las monjas del monasterio, que la consideraban santa y la protegieron del rechazo del catolicismo. Por ende, María creció rodeada de devoción y admiración y demostró tener una gran inteligencia y carisma. Escribió dos tratados sobre el especado original y la condena de la mujer en lo que pedía una revisión exhaustiva de la doctrina católica. Sin embargo, sus escritos no fueron del agrado de la iglesia y a la vez ignorados y condenados por la santa sede, negando a considerarla un hereje. Según los escritos, María cuestionó el trato de la iglesia católica hacia las personas, además de las constantes burlas y maltratos que recibió por parte de algunas monjas y sacerdotes del monasterio. Entre tanto, la iglesia dio un plan para evitar que los escritos de María se esparcieran por toda Europa, y dicha idea era sacarla del camino. No quería una segunda revuelta, como la vivida en el siglo XVI por Martín Lutero. De esta forma, María debía morir a los 33 años como la edad de Jesucristo, resaltando la divinidad de tal coincidencia, mandato expresado por la iglesia. Al enterarse María de la idea macabra de la iglesia, decidió ella misma acabar con su vida a la edad de 33 años. Según sus seguidores y creyentes de la debilidad de María Rosendal, su muerte fue voluntaria y simbólica, para luchar contra las fuerzas demoníacas. Al encontrar el cuerpo de la muchacha, el Vaticano ordenó decapitar su cabeza y enviarla a Santa Sede en Roma, donde se dice que aún se conserva en secreto. Un secreto que salió a la luz entre sus seguidores. Rápidamente se esparció la noticia, claro de manera extraoficial, sobre la muerte de María Rosendal en el monasterio. Algunos de sus seguidores mencionaban que la cabeza de María Rosendal fue resguardada en una caja de madera y en su frente un rosario. Asimismo, dentro de la caja hay un frasco con sangre de la misma María y una muestra de su cabello, además de un escrito que revelaba el trato hacia las mujeres. Para 1950, un grupo de científicos autorizados por el Vaticano analizaron su cuerpo. Evidentemente encontraron que la mujer tenía trastornos hormonales y carácteres sexuales del hermafroditismo. Por su parte, añadieron que Josephine y María podían autofecundarse sin ningún tipo de problemas, y se constató que ambas eran hermafroditas. Ahora bien, según testimonios, dentro del monasterio se suele escuchar el llanto, el caminar y la voz de María Rosendal. De hecho, en el monasterio suele escucharse de noche algunas voces que provienen del cuarto y el lugar donde María decidió acabar con su vida. Por tal motivo, se le considera la monja endemoniada, además de que en aquella época el hermafroditismo era considerado como demoníaco. La historia de Josephine y María Rosendal es una de las más fascinantes y controvertidas dentro del catolicismo. Algunos la ven como un ejemplo de fe y milagro, otros como una farsa o una manipulación. Lo cierto es que su legado sigue vivo entre los que creen en su santidad o en su rebeldía. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado, y si deseas añadir algo al respecto o algún comentario, puedes expresar tu opinión aquí abajo. No olvides de darle like al video, compartirlo en tus redes sociales y apoyarnos con suscribirte al canal. Es gratis y puedes activar las notificaciones. De igual forma te dejamos nuestras redes sociales que se muestran a continuación y nuestro canal de curiosidades Boletín Curioso. Con esto nos despedimos, nos vemos hasta una próxima entrega.